Pues no, esta noche quiero brandy para entrar en Caslar, estamos aquí, ay Dios mío, esta semana de pasión, ustedes no saben la pasión que yo siento, orando. Oye, a mí me dijeron que no, que yo no es que, que es María Suso, que ustedes no hayan sin nombres feos, que todo bien, listo, entonces yo dije, pues listo, lo vamos a cosplacer, con ustedes, la más masita, esta mujer que, ay Dios mío, ha sido el trasnocho de más diosno, porque los programas de ella lo dan a las dos de la noche. Con ustedes, la maravillosa, ahora Cristina Geisner. Ay Suso, muchas gracias por esa presentación, emocionada, apasionada, declarada. Cuando quiera nos declaramos, no es sino que digas, no, verdad, bien besnida, más mi, de verdad que para mí es un sueño, tenerte aquí, ay, yo cómo voy a ser. No, 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 la pregunta es cómo vamos a ser los dos. Yo sé cómo vamos a ser. Ah, sí. No me de ideas que estamos en semanas hasta. Precisamente por eso Suso. Eso, entonces, mi amor, yo a usted, yo después de pasar a tenerla ya en una ficha, en la casita, tenerla aquí en vivo en directo, es como ver una ficha en 3D, ay. Pero continuemos, ahora, ¿cómo te has sentido aquí en Medellín? No, pues yo me siento como en casa. ¿Y usted? Bien, es que yo vivo aquí. Sí. Si me siente como en casa, entonces empecemos a poner para los servicios, mija. Ah, no, pero comienza a poner vos primero. Sí, porque yo ya te esgo. ¿Cuánto tiene? Yo doy el gas, que es lo más barastico. Ah, sí. Ay, vos, 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 si sos días que vos, vos sos como de argentina, ¿no? O de chiles de Perú. No, mi amor, no, mi amor, yo soy colombiana, nacida en Bogotá, criada en México, pero mi papá es paisa. Mi padre, a lo mejor no lo sabe la gente, pero mi papá nació en Copacabana. ¿Sí? Sí, señor. Así que déjame decirte, Suso, que esta sangre luchadora, berraca, es de ustedes. ¿No juegas? Sí, no, suya no, la de ellos. Ah... Esas son las cosas de hacer esto con público en vivo. Ah, mi amor, no, es que los paisas, si ustedes sigan de paisa, los paisas tienen muy buen pincel. Ahí le dejo esa inquietud. Ahí le dejo esa inquietud. ¿Y buen tamaño o no? A ver. A ver. Pensemos en el chiguiro. A ver, a ver, a ver. Pensemos en el chiguiro, hagamos yoga. Respiremos, respiremos. La respiración es importante. Ay, ay, esto es horario familiar. ¿Ah, sí? Usted no sabe cuántas cosas me vienen a mí en la cabeza. ¿A cuál? ¿A esta o a esta? A la pensante, mujer. A la pensante, bueno. Ah, ok. Igual, hagamos este programa que esto lo van a vetar. Este va a ser el último programa. Hablando ya de eso, ¿cómo tenés un hombre ideal? ¿Cómo es tu hombre ideal? Ah, es características, a ver si yo anoto aquí. Características. Me fascina el color naranja. Vamos bien, vamos bien. Que no sea un jugador del envigado. Exacto, exacto, exacto. Naranja. Me encantan las agujetas de diferente color. Ah, es que no dicen acá agujetas, ¿no? Ah, bueno, las medias. Ay, las agujetas. De diferente color. Espérate un momentico, yo anoto agujetas. Agujetas con mi esfero. Nada, nada, mi amor. Ah, se vio la novela. A mí te vocabulario. Sí, sí, acá no está. Mañana... Hoy me acuesto menos bruto, mañana lo busco en Google. Entonces, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. ¿Y cómo nos te gusta más? Eh... Pues que visiten un poco más seguido al dentista. Ay, sí, lo deberían visitar. Hay gente así que se descuida a la gente y que... Ay, horrible. No, 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 no. A mí los retos me desesperan. No, de solo imaginarme un beso me desmayo. Ay, yo también me desmayo. Ay, no, chigui, chigui. Ay, a ver, organicémonos, organicémonos. Organicémonos, mi querido su hijo. No, 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 organicémonos. Me encantan inteligentes. Sí. De buen humor. Vamos bien. De gran calidad humana. Yo soy tan querido. Ah, sí. Sí, muy querido. Sí, pues, yo soy así, yo soy abierto al mundo. Uy, yo también soy bien abierto, mira. ¿En qué cámara estaba? Jesús ha cramestado. Yo necesito una copia de este programa allá. Yo también. Eso, eso. Chigui, chigui. No llevo tres preguntas y ya estoy calentón. Estoy sudando frío. Uy, yo también. Suso. Ay, ay, ay. Pero bueno, aquí tenemos dos cosas en común, usted y yo. Somos muy abiertos. Sí. A la vida. Sí. A la pasión. Eso. A la intensidad. Eso. Al amor. Sí. Pero vamos a comerciales. Sí, vamos. Oye, tía, mi amor, venga. Mi amor, por molestar. Ya sí, ya sí hablas dos. Aura Cristina. Como castante. ¿Eh, perdón? Castante. Ah. Que casta para esquivar. Castrada, no, no. No, no, que casta canciones. Ah, castasta, sí. Castante. Que canta canciones. Hace tiempo no grababas. ¿Y cómo te ves con la música? Que están de moda los duos. ¿Podríamos hacer un duos tú y yo? Bueno, me animo. Como, usted imagina, donde me llame Chasquina pierde la oportunidad. A mí me te digo, te lo agradezco, pero no. Verdad, la música, ¿en qué estamos con la música? Pues estamos ahorita en un proceso. Estoy con la gente de la estación y después del 14 de marzo. Ay, no, 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 ¿verdad? Que esto es del 31, ¿no? Sí, ¿qué se va a hacer? No, nada, nada, nada. Vamos a empezar gire conciertos por todo el país. Ya vamos a empezar, eso ahí vemos a ver qué hacer. Eso vemos a ver qué hacemos, Suso. Ah, como era. Tienen que estar allá en el canal, no saben qué hacer. Sí, 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 no, 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 qué vaina, oiga. Ahora que estamos en confesiones, te voy a confesar una cosa más. Oiga, qué bien, mire, qué bien me veo, ¿verdad? Sí, usted se ve bien. ¿Qué va a hacer acá? Ay, no, parce, esto va a ser tan duro. Tiene más patas que un costalado de enanos. ¿Cómo le parece? Ay, más patas que billetera de marihuanero. Ay, Dios mío. Venga, le voy a acogilar. Yo, gracias a ti, en el 94 me conquisté una vieja bailando La Negra Celina. Uy, ¿verdad? Y yo, no, ¿tú es qué? ¿Cuánto me va a colaborar por la manutención del niño que nació? Sí, él nació en el septiembre del 95, ¿no es colaborando? ¿Ah, sí? ¿Nació en esa época? Sí. Sí. Oye, nos fue muy bien con ese disco en ese año. Oye, ganamos disco de platino y todo, 80 mil copias vendidas. 80 mil copias. Bueno, pusimos a bailar a toda Colombia ese diciembre. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Bueno, hay unos que no se deben acordar. No, sí, busquen en YouTube. Exacto. En YouTube lo encuentran todos. Sí, en YouTube hay que... Si no estás en YouTube, no existe. Exacto. Oíste, y ya aquí, por ejemplo, en la Casa de las Dos Palmas, ¿no? Estoy en la Casa de las Dos Palmas, ¿cierto? Sí, sí. Que fue uno de los primeros. Así es. Zoraida Vesles, ¿cierto? Sí, Zoraida Vesles es un personaje maravilloso. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de estar en Santa Fe de Antioquia, compartiendo con un elenco maravilloso, con Kepa Muchastegui, al lado de Juan Pablo Franco. Hicimos, yo creo que ese fue como mi personaje revelación. O sea, ahí te lanzaste como el... Sí, sí, ahí fue cuando ya realmente la gente comenzó, pues, a saberle bien. Vos con un carril que haría súper firme el carril. El que le entendía, le entendía. De ahí, además, de uno, ¿cómo así? ¿Cómo así? Continuemos. Continuemos. Hablando, pues, de tu caspaña, ¿por qué le pusiste el lesma el bizcocho en el 48? No, ese no es mi lema. El eslogan de mi campaña fue Aura Cristina con la verdad. Y el eslogan publicitario fue el bizcocho con el 48. ¿Por qué, Susu? Dime por qué. Pues, por esto. ¿Cero y van dos? Ay, no, no, no. A problemas que usted va a causar aquí. No, 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 mi amor, porque es que cuando uno va a hacer una campaña, uno tiene que lograr que ese número se lo aprenda muchísima gente. Yo ya me lo aprendí. Hace rato, ¿no? Eso es competencia de lear en el tarjetón. Mi amor. Venga, yo... ¿Qué vale todo? Ya hablás, ¿no? Vos... Lo de la pescadora. Vos hiciste una osbra, eras pescadora. No, 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 no. Pescadora no, pecadora. Por eso, pescadora. O sea, que comete pescados. No, 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 no. Pecadora, Susu, que cometo pecados. En fin. Sí, eso. ¿Lo entendiste ya? Ah, que no es que uno del público acabó de entender un tiro. Me encantó, me encantó. ¿Viste? Mi amor, pecaditos. Sí. La obra musical, la comedia musical, con la cual hemos tenido... Pues, nos ha ido muy bien. Tuvimos una temporada de cuatro meses, larguita en Bogotá, con mucho éxito, en el Teatro Escena Colombia. Y bueno, ahora estamos aquí en Río Casino con muchísimo éxito, pues, para invitar a toda la gente, para que vaya y se divierta, porque es una comedia. Mejor dicho que te ríes de principio a fin. Oye, estoy pensando como contratarlo. Sí. Sí, es que usted tiene material. Cuando quiera. O sea, a ver, muestre, a ver, muestre, a ver. No, eso no me interesa. De nada. Ese es el empuje. Y el de acá. Ese es el micrófono. Ese es el micrófono, mija. Oye, ya soñó, ¿no? El de este tamaño. Ese es para la boca y el estómago. Ese es para la boca y el estómago, mija. A mí me parece que es como inalámbrico. Eso queda como un pincho. Tú no fumas ni bebes, ¿cierto? Pero, mujer, cógete, no. Nada. Chigui, chigui. Suso, 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 no. Yo quisiera pecar, pero... No fumo, no bebo, pero eso no quiere decir que me la pases mal. Y a razón de es que, pero ya... Pero pasas bueno, salís, rusbías. Claro, mi amor. No hay necesidad de desver ni fumar para uno pasar bueno. ¿O es que tú lo necesitas? No, 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 no. No, ni más faltaba. No, no, es que ni más faltaba. ¿Usted es con puro güiro o qué? No, no, aguista. Agüista. Water. Sí, water. ¿En inglés? Sí, porque usted es a doctor. This is the doctor. Sí, sí, sí. This is the doctor. Ay, Dios mío. En el zancocho de mi vida, tú eres la papa preferida. Jeve. No, no, es que usted me inspira a tantas cosas, de verdad. Yo desde que la vi en la potra Zaina, yo dije, ¡ay! Yo quiero ser tu pony. Así es que me gusta. Oye, 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 pero tan pequeño. Sí. Pequeñito, pequeñito, pequeñito. Ah, qué ca... Yo, vea, yo, por ejemplo, imagínese, yo tengo 82 años, pero parezco joven, yo me he hecho rosa mosqueta. Ay, ¿cuál 82 años? Mire, el varón ni tiene unas patas de estas. No, no las tiene. Sorry, la televisión, no se hace ver más gordito. ¿Y entonces, Suso? ¿Qué, qué, qué? ¿Entonces qué más? No, 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 no. Donde yo me haga ya... Oye, después de estos 15 minutos ya hay confianza. Sí, no, tranquila, no se preocupe que hay toda la confianza que quiera. Ay, qué patas, Dios mío. Eh, mi asmor, ya pensando aquí en la cosa, ya hablando, pues, de patas y toda la vaina, vamos a ver cómo se hizo este médico. Sí. Este médico, porque yo puedo ser un buen médico, ¿cierto? ¿Un buen qué, perdón? Medico. Ah, ok. ¿Cierto? Me gusta más, pues, me gusta más la pediastría, no me gusta tanto, la ginecología me parece interesante. ¿Cierto? Y ahí vamos viendo, pues, las ramas, ¿cierto? Pero vamos a ver, aquí con estos muchachos, eh, si vemos cómo, si yo, cómo fuera suso médico. Voy a tomar agua porque me tenés seco. Jajajaja. Nuestra entrevista ha sido más complicada. ¡Siguiente! ¿Cómo estás? Doctor. Eh, ¿sufre usted de lumbagos, calabres, olecias musculares? Sí, señor. Ah, qué caja. Frótesis doloral, no me entiendo, no, no, no. Eh, bienvenido, ¿qué le trae por aquí a este consultorio de suso? Doctor, lo que pasa es que yo tengo muchos problemas. Imagínese qué. ¿Cómo está? Hace como dos meses me choqué en el carro. Yo pensé que me iba a morir y nada. Como a los 15 días me di una enfermedad pero brava. También pensé que me iba a morir y nada. Y hace por ahí una semana tuve otro accidente. Sí. Y ahí sí pensé que me iba a morir y nada. No, hermano. Imagínese que a mí también me pasó. Yo hace por ahí tres meses me llevé a la suegra para el mar. Apenas íbamos en el bote yo llegué y ¡pum! La tiré al mar. Pensé que se iba a morir y nada. ¡Ah, qué caja! No, doctor, doctor. Yo estoy muy enfermo, hermano. Yo creo que yo estoy para morirme. Ánimas del purgatorio quien las pudiera aliviar que yo las... No, mentira. Estás tranquilo. Pero y maestico. Señorita, comunícame con la funeraria. Ay, no mentira. Estás tranquilo, pelado. Lo hace usted, lo hace usted. No, no, fresco, fresco. Que la que murió fue la paciente que acabó de salir. Ella sí. Ella sí te dice bregamos, bregamos, intentamos, intentamos, pero no se salvó. ¡Ah, qué caja! Pues caja la que le hicieron a ella. Una caja toda grande y todo el mundo pasaba la veía y decía ¡Ah, qué caja! ¿Cómo fuera más? No, doctor. ¿Sabe qué? Usted como que es muy neofito en el asunto de la medicina. ¿Neofisto? Vea, señor. Yo con religión no me meto ni nada de esas cosas. Doctor, eso no es nada de la religión. Eso es que usted tiene muy poca experiencia como médico. Un mástico, mijitisco, paciente, futuro muerto. Vea, yo le voy a decir una cosa, peslao. Yo estudié 10 años en la universidad de Harvard. Después estudié otro PHD que hice en la universidad averiana y terminé mi especialización en la de Antioquia. ¿Para qué sespa? Oye, mijitisco, yo llevo 10 años en el ejercicio. mire qué cuajo. Cómo era paz. El que lo entendió, lo entendió. Tranquilo, que vea, yo le voy a recomendar ibuprofeno, loratadisna y acetaminosfen. Si ninguna de esas no le funciona, pues, ¿usted qué funerario es que está filiado? No, pero cómo decirlo, Tranquilo, tranquilo, pues, no, 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 pero escúpera, váyase, tranquilo con esto. Si tiene alguna vuelta para hacer el domingo, pues, hágale el viernes, que no creo que te dé. No, doctor, sabe que usted como que no sirve para curarlo a uno, yo más bien me voy, usted no sabe nada de esto. Ven este tan asado. Nos vemos el domingo. Ah, qué caja. Dale, señor, el descanso eterno. Bueno, ay, juez perra, yo tengo una cirugía. Vamos a ver, es para cirugía, como fuera. ¿Y esto cómo se podrá? Tranquilame, amor, que yo sí sé muy bien de esto, no me proscuspe, y no me ría, no me rías, porque es la única risita que va a tener de aquí a aquella. Entonces, cinco minutos le va quitando. Ay, ¿y esto cómo se pondrán estos condones de vaca? Qué desespero. Vamos, vamos, vamos a penestrar esto aquí. En fin, igual necesito solo una mano, no me proscuspe. Vamos a ponernos más bien esto. ¿Estoy bien? Bueno, mi asmor, no, no te prosculpes por esto, que esto está muy bien afiladito. Esto, vamos a hacer una leve incisión y vamos a sacar ciertas cositas y las vamos a reacomodar. Claro que, que lo primero es bregar a que esto deje de latir, porque es que me desconcentra mucho, ese tun, 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 me desconcentra. Y uno, si me desconcentro, ya te vas para el reino de las carnes frías, mi asmor, no te preocupes. Oiga, ¿usted es el cambio de sexo que yo le voy a hacer? No, no, auxilio, auxilio. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Ay, no, chito, chito. No, no, espere. Auxilio, auxilio. Ay, espere, espere. Ay, carajo. ¿Y aquí qué pasó? ¿Usted quién es? Yo, yo, ¿quién soy? ¿Es él? Sí, sí, sí. No, no, a ver, a ver, un mástico, amigo doctor querido. No, no, y no que es que como vos no estabas, yo te vine a reemplazar y ve y resetía este, resetía esta, a esta y la. no, usted se me va para afuera, es que estos son mis pacientes y este es mi consultorio, usted, usted, a ver a papito. Chao. No, no, pero, si yo te puedo colaborar. Hasta luego. Pero, llene con esos pacientes. No, tranquilo, es que ya pasó todo. Llénate, magas. Finalmente, entonces nos vamos a morir. Ay, carajo. Ey, ey, ¿usted para dónde va? ¿Cómo? Ah, pues. La bata del estetoscopio, eso es del médico. Esto es el favor y me lo entrega. Ah, pues, llénese con eso, tampoco, ni servía. A ver, entrégamelo, por favor. Y esto tan feo, vea, de dibujitos, no, pues, tan adultos. A ver. Y me va al favor y me devuelve mi caja y que yo la tenía, véala ahí. Y mi sasco. Ay, pues, tampoco, no seas agresiva. Se va, recójala. Chao. No, no, pero venga. Chao, pues. Venga, es que yo podría ser un médico muy bueno. Chao, chao, pero tranquila. adiós. Llénese con eso. a la salida. Cada vez me sorprende más los extras de nuestros meteles. Qué maravillas de actuaciones. Párense los extras del chao. ¿Vos no han visto que los extras del chao? Es el chao adelante, ellos son por allá. Entiano, muchas gracias a nuestros extras, que porque ellos no saben actuar, en cambio a nosotros sí. Yo te he visto en muchas novelas, ¿cuál ha sido? Esta pregunta así como de frázdula. La tíspica, la tíspica. Hola, bienvenida. ¿Cuál ha sido el personaje que más te ha yesnado como actriz? ¿No, en serio? Pues, contestemos. Tengo que contestar. Bueno, sí, sí. Sí, sí. O si quiera, pues no, no contestes, pero sí haría difícil la entrevista. Porque la idea es que el entrevistado conteste, ¿cierto? O cuál ha sido el que hay, pues diría, y qué pereza, ¿yo por qué hice esto, par? Sí. Ay, es verdad, suso. ¿Pero le importa o...? O sea, a mí sí me importa. Bastante. Yo le importo lo que quiera. Sí. Pero, ¿y vos con ese acento mexicano te ha servido mucho? Pues te ha servido un poco más para internacionalizar ahora que las novelas en México, todas las partes son como en tono mexicano. ¿Te ha servido? Sí. Sí, porque es que en todas las ideas, vos cuando hicieron el casting en México, no te dijeron, tienes que llorar. O sea, porque novela mexicana que respete, hay que votar. Pues hay que llorar. Hay que llorar. Vení, está recibiendo la lotería. Ay, sí, pero esto es novela mexicana. Ay, qué dolor. ¿Cierto? O sea, porque si es pelas novelas mexicanas, dale, ¿sí? Siempre las novelas mexicanas, o sea, está La Mazma, ¿cierto? Está el... ¿Está aquí, perdón? No, 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 La Mazma. Ah, está la desplegada del servicio, y está el novio. Sí, y el villano. Eso. Sí, sí. Pero yo te amo, Rosal... Rosalita. Eso es, Rosalita. Yo también te amo, Guadaluspe. Es siempre, siempre en México hay una Guadaluspe. Es cierto. ¿Y cómo comienzan? Pero venga, entonces hagamos una cosa. Sí. Si quieres hagamos una improvisación. Yo soy un man, tú y yo estamos casados. No, eso sí no me gusta. Listo, estamos en proceso. Ok, estamos en el proceso. Y entonces, ¿y yo dónde estoy? Ay, estamos viviendo juntos. Y yo, espere que yo aquí traigo las cosas. No, yo soy la que barro, oiga. No, no, usted es mujer, eso ya cambió. Ah. Yo soy amo de casa, a ver. Oye, sí. ¿Sí o qué? Todo usted es chido. Esto ha cambiado harto, oiga. Esto ha cambiado harto, y usted era esto, ¿cómo ha cambiado? Esto ha cambiado harto desde que empezamos el programa. ¿De cómo comenzó la entrevista ahora? ¿Cómo está esto? Espere, chigui, chigui. Hagamos, respire. Eso, así, un, dos, tres. Yo ya estoy quedando harto al ritmo suyo. ¿Qué, qué? Me bloqueé. Pase, estoy que me reseteo. Entonces, vea, hagamos una sesna, una sesna pues tranquila. Una sesna, yo le voy a explicar cómo es la idea. ¿Cierto? Para que la, yo soy amo de casa, yo estoy en mi casa, espere, y usted trasbaja, y usted vive trasbajando, usted es una mujer ejecutiva. Ajá. Y usted llega a retacar a mí porque yo no quiero, porque tengo dolor de cabeza. Exacto. ¿Cierto? Prespe, yo le pongo. Ah, usted se. Esta. Oiga. Esta pañolesta. Entonces, yo le voy a reclamar porque usted tiene un amante en el trasbajo. Espérate, pero tú eres qué mío, mi esposo, su pareja. Su pareja. Y tú te enteraste que yo tengo un amante. Exactamente. Ay, qué rico. Ok. Ay, qué calor. ¿Y luego qué? Y luego, yo te perdono y nos reconciliamos. Sí. Y terminamos besándonos. ¿Qué? Bueno, eso lo editamos, eso lo editamos. Pero entonces, vamos a hacer. Usted tiene que dar como novela mexicana y yo estás bien. Y Suso, ok. Listo. Tú estás allá y yo estoy barriendo aquí. Ustedes tienen que participar. Supongamos que ella toca la puerta, ¿cierto? Ah, yo toco la puerta. Y está así, tun, tun, tun. Ok. 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 ¿Qué dirán los de tu casa? Ay, ¿quién será? Ya, ya. ¿Qué o meja? ¿Qué o puedes? Órale, ¿cómo estás? Es que te quedes mexicanos. Ay, de verdad, verdad. No, pase. Oye, es verdad, no somos paisas. Sí, es verdad. Somos mexicanos. Entonces, te remue la puerta. Otra vez, otra vez. Te remue la puerta, otra vez. Otra vez, otra vez. Pérez. ¿Sabes? Órale, ¿qué chido será? No, vamos a ver. ¡Hinche, güerita! Órale, mi cuate. Pásale, hija. Órale, mi amor. ¿Qué más, Me tienes un poquito lastimada el corazón. No, pues siéntate y te platico. Mira, te tengo que contar algo que tal vez no te va a gustar, compadre. Pero, ¿cómo que no me va a gustar? No, no te va a gustar porque, pues hasta anoche estuvimos juntos y hoy estuve con otro. Sí, y me gustó más el de la mañana que el de ayer. ¿Pero por qué me dices eso, escuincla? ¿Por qué me haces esto? Yo que, yo que cuido al Brian Alesis, a la Rosalba Luzdari. Espera, espera, espera. Son nuestros hijos y no te rías, no te burles de mí. No te burles de mí, chechamaco. Perdón, pero ¿quién le puso el nombre al chamaco? Pues a de ser tu amante, ¿no? El que les puso el nombre. Pero mira, mi cuate, ¿sabes algo? Por este amor que nos tuvimos, te veo acabado. Yo te veo, pa' buena. Pero yo quiero lucharte y además he pensado en la posibilidad de que podemos ser tres, cinco, seis, ocho. Ay, no, pues no nos da el sueldo, ¿no? Pero, no nos da y, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra relación? No lo sé, mi cuate, tienes que mejorar el polvo. ¿sí, el polvo de la casa que estoy sacudiendo? ¿Usted me va a hacer vetar este programa? Pero si yo me refería a ese polvo, ¿usted cuál estaba pensando, carajo? No, yo hace tiempo ni pienso en ese. No, pero es que, ¿en serio? ¿Qué hacemos? Suso, en serio, es que me siento muy insatisfechita. Yo también. Me siento mal y la verdad, entre ese polvo y este, prefiero ese. Yo no sé qué vamos a hacer. Entonces, siga barriendo. Esta es la solución, mi Suso, mire. Listo, entonces, siga barriendo y ahí la dejo. Gracias, mi compadre. Aplausos. Está linda. Y no nos besamos. No. Ah, espere, espere que, hágame aquí. ¿Podrán esta pareja seguir su relación? ¿Podrán ser los asmantes que quieren ser? ¿Podrán limpiar el mugre de la casa? No se pierda el próximo capítulo de La Huesnona y El Pazpi. Oye, Suso, lo que le... Lo que le... ¡Guau! Estás hecho para las telenovelas mexicanas, ¿eh? ¿De verdad? Sí, mi chamaco. ¡Miche, qué comentario! ¡Uy, no! Estás pero muy bien, Chuzo. Muchas gracias. Te felicito, ¿eh? Tú también estás muy pero muy bien y yo con ese gurre en la casa. ¡Hinche Graciela! ¡Ahorita que yo jesgue que no estés! ¡Quiero ver tu rospa! ¡Pero en otra casa! ¡Exacto! ¡Porque ya me tengo porque ya me tengo lo mío. ¡Mi Geisner! ¡Y llévate las petascas! ¿Cómo fue? Venga, corramos esto un poquito para bailar. ¡Estás muy lejos de ti! Sí. ¿Y entonces? ¿Es un tango, no? Mi amor, después... Venga, hablando de iscos, vos de tu isco, ¿cómo es que llama tu isco? Demian. Desmian. Demian. Demian. ¿Y por qué le pusiste Desmian? Bueno, porque él significa rey de los llanos, dueño de los llanos. Sí, eso sí. Así es. El mío suso significa en arameo hijo de Dios. Pero, pero bueno, mi amor, ¿Tú estás seguro? ¿Dónde lo conseguiste? Yo vi, yo vi que tú dejaste muchas cosas, una mazma, una mazma se tiene que sacrificar mucho a veces, ¿cierto? Tiene que, porque vos has hecho música, teatro, polística, de todo. El chisquito, el chisquito es hacer más de cómo has manejado todas esas cosas y ser más de a la vez. Porque yo imagino que debe ser la mamá. Pues sí, no ha sido fácil, pero todo con organización se puede de su uso, ¿no te parece? Sí. Sí. Entonces vos sos muy organizadista y todo. Soy muy organizada, tengo mi gente, no todo lo hago yo, tengo un equipo de trabajo que siempre está conmigo, trato de cumplirle a la gente y cuando no lo puedo hacer, definitivamente le digo a la gente no, no le puedo cumplir. Pero cuando yo me comprometo en algo, me comprometo y trato de cumplirlo a cabalidad. Eso, eso me alegra mucho. ¿Y cuáles? ¿Y cuáles? Ya que tenés, pues pongamos uno, así mosnito como el tuyo, ¿no te interesaría uno mojito? Pues digo yo, digo yo, pues es cuestión de intereses. ¿Cuál es el, por ejemplo, el principal consejo o enseñanza que tú le vas a dejar a tu hijo? Pues yo pienso que es lo que es la educación y los valores. Los valores se inculcan en tu casa. Yo he tenido la fortuna de viajar por todo el país, por toda América Latina y siempre tratando de ayudar a muchísima gente, a fundaciones, a instituciones públicas, privadas, siempre tratando de estar muy cerca de aquellos que lo necesitan. En este momento, por ejemplo, estamos muy cerca de estas mujeres, madres, cabeza de familia que ahora ha aumentado durante años mucho más y necesitamos tener más gente para poder ayudar. Entonces, en ese tipo de actividades yo incluyo a mi hijo. Conciencia social que te... Sí. Es muy importante. Yo pienso que es bien importante y que además sepa que necesitamos muchísima humildad y muchísima actitud para poder vernos en los ojos de los demás lo que somos nosotros mismos. Yo pienso que ese es un problema en general que la mayoría solamente piensa por sus intereses particulares y no se pone en los zapatos de los demás. Entonces, yo creo que es bonito que ese hijo que tú tienes, que le has brindado todo lo mejor de ti, vea en ti un ejemplo de humildad, vea en ti un ejemplo de conciencia, vea en ti un ejemplo de amor hacia los demás, de una excelente actitud ante la gente y que la gente tenga, digamos, esa capacidad de poder confiar en ti. Yo creo que eso es lo más difícil. Muy bien, espectacular, de verdad. Ahí se ve que sos inteligente, que estás buena, que sos berraca, que sos chapadelaste, ¿cierto? Y que sos hija de un paisa, pues. Ah, sí. Eso está... Paisa, racamandaca, ay, que yucas. Ay, ya que estamos aquí, a ti te quiero decir que la idea era pasar bueno aquí. Sí, lo he hecho. Y vestirnos, disfrutarás pasado risco. Sí, muy risco. Te harías espostania. Uy, así superes. ¡Vaya! Ya, ya. Ay, ay. Ay, Dios mío. Ay. Ay, padre nuestro es que nos va a tocar mañana. Jueves santo, ya los veo todos. Ay, estaba muy feliz con la gallina de Cristiano Bachelano. ¡Rece, rece! ¡Ja, ja, rece! Ay, María, tan lindo el carajo. Eh, mi amor, la idea era que vizneras aquí, que estuvieras, que disfrutaras en este Desusos Show. Gracias por mostrar la persona que eres. Pues yo traté de mostrar lo más que pude. Y yo creo que no se puede mal. ¡No! No. No te quiero meter en problemas. Sí, no, no. Yo tengo una revista de sojo que ahorita podemos vender a la sala. Pero chito, chito, oye, chito, chito. Tranquila, no. Que eso no solamente sabe solo Colombia. Sí, ahí me están llamando para sojo. Hay un grupo en Facebook y todo. Los que queremos ver a Suso en sojo y están Rafael Novo y yo. Votaciones así, cabeza a cabeza. Uy, no me digas, cabeza a cabeza. Lo que pasa es que como ya salió el Tino Asprella, yo me conozco y quedaría muy banderillado. Él, él, pues, él. Sí, él. Empezarían a comparar y entonces ya me voy a empezar el Tino. ¡Pobretino, pobre Tino! ¿Cómo está la invitada? ¿Bien? Muy bien. Un aplauso para la invitada, Ole. Y ya para terminar, un saludo para la gente del Facebook, para la gente que nos ve en España, para los que nos ven en el Eje Cafestero, en Yolosbo, para toda la gente que nos ve en este programa de otras ciudades, para la gente del chat que en este momento está en el chat, un saludo para ellos. Y ya para terminar, ¿a quién quiere saludar que ya vamos a acabar? No, pues, a toda esta gente maravillosa, Paisa, gracias por todo el apoyo que me han brindado. Queremos trabajar mucho por los grupos vulnerables, queremos trabajar mucho por la gente, tenemos proyectos sociales muy bonitos y ojalá que poco a poco con mis acciones pueda demostrarles a todos ustedes quién es Aura Cristina Gehner. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto, esto era, esto era Desusos Show, el programa maravilloso, esperemos pues de que este programa salga con un montón de piticos, pi, 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 ¿cierto? Ay, no. Esta es la demostración de que las mujeres rubias y huesnas son inteligentes también. Así es, así es. Para que dices, vamos, son inteligentes, raíz cuadrada de 228 y lo hacemos en el otro programa. A ustedes nos pueden ver todos los miércoles aquí, en Telemedicina a las 10 de la noche Desusos Show y los domingos la repetición a las 8 de la noche o cuando el canal repita porque esto repite pues, no me entiendo. Muchas gracias a todos. Que yo les bendiga. Feliz noche. Chao. Chao.